230 familias de los cantones San Francisco y Candelaria Lempa que residen en las riberas de la represa 15 de septiembre en San Ildefonso, San Vicente, continúan con la problemática de la plaga del pato chancho y de la ninfa, la cual es dificulta desarrollar actividades de pesca. Teniendo en cuenta esta situación, la Secretaría de Inclusión Social a través de la Gobernación Política de San Vicente entregaron este día un paquete alimenticio para igual número de afectados, el cual consiste en arroz, maíz, frijol, aceite, incaparina, macarrones, entre otros. Dicha entrega se realizará una vez por mes en los periodos de junio, julio y agosto, con el cual se buscará garantizar alimentación básica, ya que al no tener ingreso por medio de la pesca, los pobladores no tienen otra forma de alimentarse. Ricardo Martínez, representante de Gobernación, expresó que se está en gestiones para garantizar los paquetes permanentemente, mientras que de forma paralela se realizan acciones para controlar el pato chancho que anida en manglares y que periódicamente sale a comerse los peces pequeños. Asimismo, que trabajan coordinadamente con las comunidades para remover más de 10 kilómetros de ninfa que cubren parte del embalse. Las familias dijeron estar agradecidas ya que la pesca es su forma de vida. Algunos producen pequeñas parcelas de maíz y frijol, pero aseguraron que únicamente es para consumo, además de que en este momento se encuentran en la preparación de los terrenos para cultivar, mientras tanto susistirán con lo que les brindará la Gobernación. Informo para la Prensagrafica.com, Mirna Velásquez.